Oiganme muchachas, estos son los siete golpes que hay que dar para la que quiera amarrar al hombre que ama Siete son los golpes que tengo que dar para llamar a la potencia africana Siete son los santos que he de aclamar para amarrar a mi hombre con ganas Ailecoa primero le debo cantar para que abra nuestro camino Aochir con cariño llamar para endulzar el destino Aochir con cariño llamar a la potencia africana Siete son los golpes que tengo que dar para llamar a la potencia africana A los río Cun y Orula también les pido que venen por él Con la cierta potencia africana yo te quisiera amarrar Con la cierta potencia africana yo te quisiera amarrar Con la cierta potencia africana yo te quisiera amarrar Esos son los golpes que usted tiene que dar para su hombre poderlo amarrar